Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros. En esta parte del programa ya quiero hablar de un tema un poco más alegre, porque trae, o va a traer, trae esperanza, trae mucha ilusión y también aspiramos a que contribuya efectivamente al desarrollo de la región sur. Ustedes hace aproximadamente un año, o un poco más, un poco menos, escucharon al ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, hacer referencia de que el Estado había aprobado y había dado incluso el primer picazo para que se construya la Universidad ISA. La Universidad ISA, que anteriormente era el Instituto Superior de Agricultura en Santiago, ya tiene categoría de universidad y ella ha formado una gran cantidad de técnicos y especialistas en el área de agronomía, agricultura, procesamiento de alimentos, es decir, la industria para la producción de embutidos, mejora de las técnicas en agricultura. Yo tengo un amigo que se formó en el ISA y que es agricultor en la zona sur, y efectivamente los resultados se han visto. Entonces, el Estado Dominicano junto con la Universidad ISA, pues llegaron a este convenio donde el gobierno está construyendo la infraestructura para que los estudiantes puedan acceder a becas, incluso al 100%, ISA tiene esa modalidad incluso en Santiago. Ahora estarán en Boechío, que es una oportunidad más para los jóvenes y los bachilleres, porque quienes regresen de la zona sur, precisamente para ir a ese lugar. Estas que ustedes están viendo en pantalla son las instalaciones precisamente donde se está construyendo la universidad en Boechío, que pertenece a San Juan de la Maguana, y ese entorno pues tiene diferentes módulos. Ustedes están viendo, es un área bastante amplia, es un área verde, o sea, es un área que incluso por la naturaleza de la universidad, o sea, lo que ahí se va a enseñar pues corresponde y contribuye. Esos terrenos inicialmente eran de la EGEID o del Estado a través de la hidroeléctrica Palomino, próximo ahí está también la presa Palomino que se construyó, que construyó el Estado Dominicano y que abastece tanto de electricidad y garantía también para la agricultura de la zona. Bueno, pues en ese entorno se ha construido esta edificación que ya está en su fase final efectivamente. Cuenta con 12 aulas, tiene 6 laboratorios, es decir, tiene laboratorio para cárnico, laboratorio químico, también para el tema de las frutas y vegetales. Tiene un comedor y cocina incluso, porque los estudiantes ahí van a estar en especie de internado, es decir, que no van a poder salir. De hecho, el trayecto ahí no hay, usted está en la universidad y en la universidad se va a tener que quedar. La universidad tiene unos alojamientos que lo están utilizando y van a adaptar para que los estudiantes y los profesores puedan vivir ahí, que pertenecían de hecho a los empleados que trabajaron para Odebrecht cuando se estaba construyendo la presa de Palomino. Entonces, ese escenario se va a utilizar precisamente para albergar a los estudiantes y a los maestros. Es decir, van a vivir ahí en ese entorno por el tiempo que van a estar cursando la carrera en esa universidad, ya sea por dos años, ya sea por cuatro años, dependiendo cuál sea la modalidad que elijan. Se les garantiza la alimentación, van a tener cada uno su propia habitación, cada habitación tiene incluso un baño, que fue como construyeron las viviendas donde estaban los empleados de Odebrecht, van a tener cancha, área de lavado. Es decir, que se ha pensado en tener un entorno que ellos puedan sacar el mayor provecho a estas instalaciones. Tienen también un taller, taller tanto para las maquinarias que van a utilizar en la agricultura y también tienen como 70 tareas de tierra para los proyectos agrícolas. Es decir, porque es básicamente lo que se dedica ELISA. Entonces, este proyecto que el Estado, vuelvo y les reitero, lo está llevando a cabo. Ahí ustedes estaban viendo en el recorrido, está tanto el director de la Universidad TISA, que es el señor Edwin Reyes, como también está por parte del Poder Ejecutivo Andrés Bautista, que era el representante del Poder Ejecutivo que está dando seguimiento a esta obra y la delegación tanto de la EGEID, de la propia Universidad TISA, que fueron a supervisar este trabajo. Es decir, que próximamente ya estará lista la universidad para la cual ya se han también reclutado estudiantes que están en la Universidad TISA de Santiago cursando las primeras materias y que luego entonces van a ser trasladados allí. Uno tiene mucha esperanza en este proyecto. Ojalá que sí contribuya al desarrollo económico y también socioeconómico de la región sur. Así que esto enhorabuena y vamos a esperar ya cuando concluya. Y ya, señor director, para irnos brevemente, Edith me mandó un video, una fotografía de una joven que tenemos que celebrar del CEIBO, que le mandan las felicitaciones de cumpleaños. Ahora sí, ahora mimito, es súper rápido, Ramón, no se preocupe, que yo no voy a durar mucho rato. Y voy a decir su nombre es Alexandra de parte de Rina en el CEIBO. Alexandra, muchas felicidades, feliz cumpleaños para ti. Estás en la semana de aniversario de La Cosa Como Es, que también estamos cumpliendo cinco años. Durante esta semana lo estamos celebrando con cada uno de ustedes. Gracias mil por su fiel sintonía, por su fidelidad. Y en este espacio nos vemos entonces en una próxima entrega Diciendo La Cosa Como Es. ¡Suscríbete al canal!